Bueno, bueno, pues nada. Aquí estamos, Meri, en vivo, en directo en LinkedIn. Espero que se esté transmitiendo bien. Estamos ya retomando segundo decoding después del veranito y tenemos hoy con nosotros a María Máñez, pues bueno, una persona súper especial a la que llevo persiguiendo mucho tiempo para que esté aquí con nosotros y que ya la he presionado con un argumento que era absolutamente irrechazable, que es nos vamos a mudar de casa por un tema de coles de niñas y tal y entonces ya creo que ya no se volverá a ver, a ver si me giro, este cuadro. Y este cuadro lo pintó María Máñez. María Máñez es la autora de este cuadro que ha pasado por despachos de directivos del IBEX, de equipos de trabajo, clientes de todo tipo en el mundo, ha dado charlas, ha dado clases en la universidad. O sea, esta cara, este cuadro lo ha visto la de Dios de gente y esto lo hizo María Máñez. Además, también se da la casuística de que con María Máñez nos unen muchas cosas, entre otras que compartimos mujer. Siempre decimos que mi mujer está casada con María Máñez y conmigo, ¿no? Porque es muy, muy, muy amiga y mi mujer Elena siempre dice que nos parecemos mucho. Tenemos un cierto espíritu indomable, ¿no? De alguna manera, María, que nos gusta mucho andarnos por las ramas, nos cuesta decir las cosas a la gente, ¿verdad? Muchísimo. Muchísimo. Entonces, bueno, pues nos parecemos bastante, compartimos mujer. Mi mujer quiere mucho a María, la verdad, y por ende, y por daños colaterales, pues yo también. Es un honor tenerte aquí. Gracias, María, por prestarte y por atreverte. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo que decirte que te veo muy bien, ¿eh? Hacía mucho tiempo que no te veía y te veo como un pelazo brutal, ¿eh? Es que me ha crecido, lo tenía corto. Sí, sí, te veo un melenón brutal. Si no te habéis estudiado un melenón, bueno, te queda muy bien. Bueno, dicho lo cual, deciros, por supuesto, a los que estéis viendo, si queréis ponernos alguna cosilla en LinkedIn, comentarios para alguna pregunta, bienvenida. Y si no, pues también esto se puede escuchar, para los que no podéis verlo todo, esto durará más o menos una orilla, Mary, ¿vale? Más o menos. Un poquito menos, un poquito más, pero ya verás que se pasa así. Y también se puede ver en YouTube, en el canal de YouTube de Rebel, y también está en formato podcast en Spotify, creo que en Apple Podcast o no sé qué. Yo nunca he estado en Apple Podcast, pero en Spotify sí. Y eso es porque la gente, Mary, bueno, María, aunque parezca increíble, la gente lo oye esto. No, hombre, no, es increíble, está muy chulo. Que parezca increíble, la gente lo oye, no te voy a decir que sean miles de personas, pero mucha gente lo escribe, me escribe y tal, y luego también, bueno, pues para mí es un ratito que dedico a hacer algo que me encanta, que es conocer y decodificar, entender, pues oye, cuáles son los patrones del talento rebelde, ¿no? Así que primero, primero, primero de todo y de nada es porque yo considero a María un talento rebelde, aunque ya he dicho muchas cosas. María es muy joven, tú eres muy joven todavía, ¿no? María es una persona que ha hecho un carrerón, es una persona que es una, que yo te veo, esto es lo que tú me trasladas y me trasladas la gente que te conoce, María, que es una persona muy curiosa, muy inquieta, muy de acción y sobre todo, sobre todo, muy noble y muy amiga de sus amigas. Y digo yo, ¿hay algo más rebelde hoy en día, María, que ser buena gente, transparente y noble? Es que eso está en peligro de extinción, joder, ¿no te parece? Totalmente, totalmente en peligro de extinción. Será auténtico, tío. ¿Sabes? Es que dices, anda, mira, mira, tenemos por aquí a Fer un fenómeno. Pues sí, será auténtico, efectivamente, joder, es un bien muy preciado y muy escaso y a mí me parece muy rebelde eso, ¿sabes? Es como, yo siempre digo que yo, no hay nada más rebelde hoy en día que yo tengo que es tener palabra, joder. Yo tengo palabra y me parece súper rebelde. Si yo te digo algo, lo voy a hacer. Si no, algo me ha pasado, muy chungo me ha pasado, ¿no? Yo respeto mucho todo lo que hace, tengo línea directa, he visto cómo has ayudado a Elena en diferentes momentos. También tenemos otros amigos en común, Lu y gente que me ha hablado siempre mucho de ti y te tengo por una persona como muy leal, muy fiel y muy de verdad, ¿no? Y yo me siento muy así también, ¿sabes? Yo no sé si tú eres así en realidad, pero yo nunca estoy enfadado con la gente. Es decir, yo no estaría enfadado contigo y estaría contigo como si no pasara nada. Si alguien me pasa algo contigo, necesito hablarlo, ¿sabes? Sí, sí, imposible. ¿No? Es como, ¿qué tal? Buenos días. No, no, cuéntame, no. Mira, vamos a hablar de esto. Vamos a quitar. Yo no sé si a ti te pasa, pero yo, por ejemplo, siempre digo que con mi santa esposa, con Elena, yo nunca me he ido enfadado a la cama. Es que no hay que irse enfadado a la cama. Pero, ¿sabes lo que te digo? O sea, que si hay que hablar hasta las 3 de 4 de la mañana se habla, pero, oye, 3 días enfadado y yo no te hablo y tú no me... O sea, tío, yo no puedo eso, ¿sabes? Es como, oye, vamos a solucionar esto y ya, ¿no? Entonces, oye, yo cuando trabajo con la gente se lo digo, ¿eh? Que la gente, bueno, es que no sé si te pasa... El día que a mí me pase algo contigo, tú lo vas a ver en el minuto uno, joder, ¿sabes? Cero. Sí, sí, a minuto uno. No puedo hablarte de otra cosa. O sea, ¿tú eres un poco así también medio o no? Pues, por lo que estás diciendo, sí que va a tener razón, Helen, y sí que nos vamos a parecer. Yo, lo de enfadarme, irme a enfadar a la cama es algo que intento no hacer nunca, porque además creo que es un tema de ego y de orgullo y creo que el ego y orgullo es lo peor que puedes tener. Con lo cual, yo creo que las cosas hay que hablarlas, hay que ser directo, hay que ser auténtico, natural. Yo no me considero rebelde, la verdad, te voy a decir la verdad, me considero auténtica y natural. Bueno, vale, tú te puedes usar lo que tú quieras, María, pero lo eres. Si auténtico y natural es ser rebelde, entonces sí. Entonces, entonces lo soy. ¿Tú vas a hacer algo por el mero hecho de que te lo digan? No, claro. Claro. ¿Vas a hacer algo que atenta contra tus valores porque te lo dicen tus superiores o quien sea? Jamás. Si es que tú lo llevas ahí de tal. Otra cosa es que tú, oye, te puedas mimetizar con el barco o estás más tranquila o lo que tú quieras, ¿no? Pero tú eres una rebelde de pura cepa 100%, ¿sabes? Hay cosas que son muy de valores, ahí que llevas tú. Tú eres virgo también, ¿no, María? Además. Yo soy virgo. Es que a mí lo que siempre me dice Elena, cuando hablo con ella de que es tema, me dice, es que yo creo que te pareces a Rafa porque los dos sois virgo de septiembre. Mira, el otro día me dijeron una cosa porque dicen que los virgos son muy ordenados. No sé si tú eres ordenada. ¿Tú eres muy ordenada? Depende, depende. Depende. Depende para qué, ¿no? Depende para qué, depende para qué. Yo soy cero ordenado radical. Y mira, el otro día Diana Cubero, que es buena amiga ya, que ya trabaja en Quiavita, pero bueno, Diana Cubero hablábamos porque ella es virgo también, ella ha sido su cumple hace una semana o así. Y ella me decía, pero tú eres virgo medio de mentira porque tú no eres muy ordenado y los virgos son súper ordenados. Y yo, pues yo no soy muy ordenado, la verdad. Yo es que soy el último día, soy virgo por un día, 21 de septiembre. Ah, yo el nueve, tío. Yo el nueve, la semana pasada. Sí, sí, tú eres virgo, tú eres más virgo, ¿no? Como dicen, pero bueno. Pues, Meri, te pregunto, María, no sé por qué te llamo Meri porque es lo que me sale, vamos, espero que no te importe. Primera pregunta, obligada, siempre pasamos por aquí y luego ya estás viendo que de repente empezamos a hablar si te vas a enfadar la cama o no. Esto va a ir por donde toque, ¿no? Venga. Mira, primera pregunta es esta. ¿Tú qué piensas? ¿Se hace o se hace? Esta pregunta, Rafa, te voy a decir una cosa que me la he preparado porque es la única que sabía que iba a caer en desgracia. Entonces te la tendré que desmontar por algún lado. Adelante, lanza tú de respuesta preparada y a ver cómo te la desmonto. Al principio te iba a decir, pues no lo sé, ¿sabes? Al principio mi primera respuesta era no lo sé. Luego lo he estado pensando, yo lo que creo es que todo el mundo nace con una especie de dark side, es decir, de lado oscuro, de rebeldía, de punto rebelde. Y luego, todo el mundo nace con un puntito. Y luego, según la educación que vayas teniendo, los valores que te vayan inculcando tu familia, yo creo que el modelo de los padres y de la familia es algo súper importante, la educación del cole, los amigos, todo esto, pues se va o potenciando o decayendo. Entonces, son las dos. O no lo sé o son las dos. Mira, esto es una buena porque me doy cuenta que la camiseta esta que me hicieron para lo que hicimos, y me la pongo de vez en cuando para los podcasts y tal, pero bueno. Es un buen matiz que te quiero hacer porque, o sea, yo no digo que tú seas una rebelde, yo digo que tú eres un talento rebelde. Vale. Para mí, talento rebelde es un talento que es inquieto, que hace que las cosas pasen, que es auténtico, que es curioso, que además, esto es una cosa mía, mi sesgo, pues que además que es buena persona, que mira mucho por la gente, que hace, pues eso, que hace que las cosas pasen y que antepone muchas veces el bien de otros por encima del suyo. Eso es un talento rebelde. Yo no es que te considere a ti una rebelde, yo te considero una talento rebelde, ¿sabes? Que es eso, lo voy a dar los rebeldes sin causa, ¿no? Yo soy un rebelde y es que a mí no me vale nada. No, yo soy un talento rebelde, ¿no? Ese es el matiz. Y ese matiz es muy importante porque para mí un rebelde sin causa, porque sí, es un idiota, o sea, entre tú y yo. Es una pereza. Es una pereza. O sea, un talento rebelde, pues lo mismo, yo creo que naces con una serie de características, pues de curiosidad, de personalidad, que te da la genética y demás, y luego tú todo esto o lo vas potenciando o no, y dependiendo de la educación que te den en tu casa y en tu cole y en tu vida. Es verdad. También momentos de vida, ¿no? Que te hacen, que te curten, ¿no? Y momentos guays y momentos no tan guays que hacen que... Yo siempre, por eso, mira, yo cuando hablaba de rebelde en su día como nombre y tal, hablaba con un amigo, Nacho Cámara se llama, que me consta que nos ve de vez en cuando, es un fenómeno de tío, y que pasará por ahí vosotros, talentazo rebelde de locos. Y hablaba con él, él me decía, yo creo que, joder, el talento rebelde, no todo el mundo puede ser talento rebelde, ¿no? Y hablábamos sobre eso, y yo le decía que yo creo que todo el mundo tiene un talento rebelde dentro de alguna manera, ¿no? Hay algunos que lo tienen más a flor de piel, que le sale más natural, ¿no? Y hay gente que, bueno, que le lleva un poco dentro, pero que siempre llevado a un puntito hay un clic donde dicen, oye, tío, por aquí no, ¿sabes? O sea, por aquí no. Algunos son sus hijos, su trabajo, yo que sé, los cuernos, lo que sea, ¿no? La fidelidad, lo que sea. Hay un momentito en el que eso surge. Y para mí, la naturaleza de talento rebelde y rebelde en este caso, como, iba a decir, como empresa, pero como a mí me encantaría pensar que es un movimiento, a lo mejor es muy pretencioso, es cómo ayudamos a que la gente tenga su saque de dentro, ese talento rebelde para, coño, para que en el futuro del trabajo no todo dependa de que mamá empresa me forma o mamá empresa me hace o es que lo que me pasa o el mercado o el entorno, ¿no? Tú te haces a ti mismo, ¿no? Y forjas un poco tu destino. Yo lo veo un poco así. Pero es que incluso en la empresa yo creo que puede ser, o sea, es decir, no es mamá empresa, es que tú conformas la empresa y tú ayudas a la empresa a evolucionar también de manera rebelde, ¿sabes? Sin duda. De hecho, de hecho, mira, hay un libro muy guay, que a ver si me lo traigo también, que se llama Talents and Rebels, se llama, porque hay uno que se llama Rebel Talent directamente, Frasier Gallino, este es Talents and Rebels, que es de, ay, joder, a ver si me ha ido el título, me va a matar, me va a matar. Bueno, y habla de la necesidad de tener talento rebelde dentro. No rebeldes. No. Gente protestando de todo el día, oye, no sé qué, María, soy un rebelde, tengo un boicot. No es eso. Es talento rebelde, es gente que se plantea cómo se hacen las cosas, que quiere hacer cosas diferentes, que cuando vienen maldadas dicen, pásame la pelota, como digo yo, ¿no? Ostras, crisis, no sé qué, un momento duro, no, pásame la pelota a mí, puedes contar conmigo, ¿no? Y cada día más. O sea, es decir, es que para mí a día de hoy, y con toda la revolución del tipo de trabajo que estamos viviendo y demás, o eres un talento rebelde, o en muchas empresas no te va a ir del todo bien, ¿sabes? Porque esa capacidad de aprendizaje, flexibilidad, proactividad, curiosidad, si todo eso es ser un talento rebelde, hombre, pues o lo eres, o tenemos un problema, ¿sabes? O lo eres, o lo eres. O lo eres. Claro, up to you, lo único. Ojalá no te des cuenta tarde, ¿no? María, ¿cómo eres tú de peque? ¿Cómo eres tú de niña? Eras una, eras, por cierto, ¿tú tienes hermanos o no? Yo creo que no, ¿no? No, yo no, yo no, yo soy hija única. Cierto. Yo soy hija única. Hija única, ¿y cómo fue tu infancia? Porque tú naciste en Madrid, ¿tú eres de Madrid o no? Yo nací de Madrid, parte de mi familia es de Melilla. Anda, coño. Sí, 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 sí. Toma ya. Ahí lo llevas. Y se fueron aquí casi todos al sur de España. Yo de pequeña he sido hija única, pero ojo, es que también hay mucha historia con los hijos únicos que yo estoy muy en desacuerdo. Adelante, este es el foro. A tope. Yo soy hija única, pero por ejemplo he estado toda la vida rodeada de amigos. Yo desde que tengo un año, los vecinos del tercero, tercero B y tercero D, eran mis mejores amigos. Dormíamos casi todos los días juntos porque sus padres eran azafata, piloto, tal, tal, tal. Nos pasábamos el día juntos. Con lo cual, sí, hija única, pero con hermanos que yo elegí. Hermanos de vida. De vida. Cosa que no hay nada más bonito, te digo. Esto, luego, ¿cómo era? Pues yo creo que yo siempre he sido bastante buena estudiante. De rebelde como tal he tenido muy poco. En el sentido de, yo siempre he sido buena estudiante, siempre he valorado mucho el tema de los estudios, del trabajo. Mis padres, es verdad que yo creo que son un poco talentos rebeldes. Con lo cual, aquí me han inculcado. Sí, sí, en casa. O sea, yo lo que he vivido, pues cuando ellos hablaban de su trabajo, de cómo había que ser en la vida, de tal, tal. Yo creo que ellos... Trabajaban los dos, trabajaban los dos. Trabajaban los dos. Y es muy curioso porque trabajaban los dos en un banco y en un momento dado de sus vidas, dejaron el banco y se pusieron a hacer lo que ellos les molaba. Mi madre montó una peluquería, mi padre montó un bar. Y se reinventaron absolutamente. Por eso digo que es gente... O sea, mis padres yo creo que me han inculcado las ganas, la fuerza, el trabajo, el no rendirte nunca, el si te caes te levantas por tres. Y si todo eso es talento rebelde, pues igual es también lo que me ha hecho tener esos valores en mi vida. Con lo cual, bueno, pues eso, de niña era buena estudiante, con una familia en casa que me ha enseñado mucho. Unos amigos que han sido mis hermanos de vida, elegidos. Siguen siendo hoy amigos tuyos. Sí, sí, sí. Hay algunos que los tengo un poco lejos, la verdad, de aquellas épocas. Te envidio en eso. No, no, yo, justo estos que te digo no, porque soy incluso la madrina del hijo de una, pero hay otros que sí, por supuesto que se pierden. Y nada, y es eso, esa soy un poco yo de peque, Rafa. ¿Cómo eras tú con los profes, María? ¿Tú eras de sí, sí, sí o eras un poco de revolverte? Mis padres siempre me decían que yo me revolvía como un titán. Yo era buen estudiante, pero yo no suspendí nada hasta que llegué a la universidad, que el primer año las suspendí todas. Ah, sí. Esta es la mía, ¿sabes? Yo hice los créditos mínimos para que no me echaran, ¿sabes? Bueno, sí sabes, pero en mi época, en ingeniería, que yo estoy en ingeniería, había unos créditos mínimos el primer año. Si no los cumplías, te echaban. Entonces, yo solo probé el primer trimestre y me dediqué luego a vivir la vida loca big time, ¿sabes? Que es ingeniero industrial. Sí, hice todas las pellas que no había hecho mía, porque yo no hacía ni pellas, ¿eh? Yo no faltaba clase ni muerto. Que yo siempre cuento, bueno, he contado alguna vez, que yo me considero un rebelde por no haber hecho cosas que hacían mis amigos. Mis amigos escapaban de casa por las noches. Y yo lo tenía súper fácil y quedaban en verano. O sea, llegamos a casa, imagínate, a las 11, te estoy hablando con 13 años. 13, 12 años. Llevamos a casa a las 11, toque de queda, y quedaban a las 12 y media en la piscina para hacer el tonto. ¿Y tú no? Yo no me escapé nunca, porque nunca ha fumado. No, no, no. Nunca me he metido en nada que no debía, ¿sabes? No, 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 no. Es como, y estaba rodeada de gente que era como, no es que me parezca ni bien ni mal, ni me considero ni mejor ni peor, pero que a mí no me llamaban y no lo hacía. Y la gente, bueno, es normal, es social. Yo no lo hacía, tío. Y no soy un rebelde o un talento rebelde porque soy un chungo. No, coño, no. En fin, ¿sabes? Yo, yo es que soy bastante parecido a ti. O sea, es que por eso yo digo que para mí el ser rebelde es una estupidez, el rebelde en ese sentido es chungo. Sí. Se puede ser rebelde en otros sentidos que son muchos mejores, ¿sabes? Entonces, no. Con los profes, con los profes, yo creo que depende del profe. Había profes de los que estaba enamorada, real. El profe de plástico era, no sé cómo decirte, bueno, bueno, yo amaba a ese señor, se amaba. Ahí se va a colgar, ¿se te ha acordado? Ahora, has vuelto. Ahora, yo que el profe de plástica, estaba enamorada de él, entonces hacía todo lo que él nos proponía un dibujo y hacía el mejor dibujo del mundo. Igual por eso pinto, no sé. Luego había la profe de lengua, no la aguantaba. Pues depende del profe. Yo siempre he sido muy de personalizar, con lo cual no era repente con todos y no era súper buen estudiante con todos, sino que personalizaba. Sí, a mí no me... Yo es que siempre he convivido muy mal con que me impongan las cosas, ¿sabes? No lo... Pero es algo ahora, yo con todo... O sea, con muchas cosas que me han pasado en la vida, desde el trabajo, que acabé aterrizando la neurociencia, pero a mí me llevó a la neurociencia muy heavy metal todo el tema que nos pasó con Frida. Empezó con el tema del cerebro. Oye, tiene una lesión. Y te acordás tú de eso. Joder, pues tiene una lesión y tal, no sé qué. Bueno, si eras tu amiga de Helen en aquella época. A mí Helen. Toda esa historia me la ha contado. Yo creo que no, porque justo entró el L'Oréal un año más tarde. Sí, justo. Y ahí es cuando nos conocimos y fue cuando ya tuvisteis a las mellis. A las mellis. Claro, pues a Frida en su día, te habrá contado la historia, pues le dijeron una lesión cerebral. Y nos dijeron, oye, el cerebro es el gran desconocido. Igual no habla, igual no anda. O igual está perfectamente. Y Frida, pues tú la has visto, está perfectísimamente. Está hecho la máquina y tal. Y a mí me fascinó ese tema y me metí a muerte a estudiar el cerebro. Y ahí he entendido y me he entendido más. Y hay una historia que se llaman disparadores de estrés tal. Y hay uno que es la autonomía. Y yo tengo una autonomía súper alta. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no, o sea, no puedo hacer algo porque tú me lo digas. Claro, pero... Es como que estoy como jodido, ¿sabes? Es como, pero no lo puedo evitar. No es porque vaya de guay. Es que tú me dices, pues vas a hacer esto. Coño, ¿sabes? Ya estoy jodido. Estoy y tal. No lo puedo evitar, ¿no? Entonces, bueno, cuando eres más pequeño lo controlas menos. Votras emociones las controlas menos. Y ahora, pues, quiero pensar que las controlo un poco más. Quiero. Yo creo que al final aprendemos a canalizarnos. Aprendemos a canalizar nuestra energía, nuestro carácter. Yo creo que tú eres una persona con muchísimo carácter. Probablemente todo se te note en la cara. Algo he oído. Sí, yo también. Yo también. Pero es verdad que yo creo que lo acabas canalizando y acabas haciéndolo de alguna manera. Yo odio que me impongan las cosas. Pero lo odio desde pequeña. Yo no puedo con que me impongan una cosa y hacerla. ¿Qué me pasa eso? Necesito entender. Y luego puedes hacerla, ¿eh, María? Y luego la puedes hacer. Pero estás jodido, ¿no? Estás ahí como... Estoy jodido. Estoy mal. No estoy bien, ¿sabes? O entiendes el por qué esa persona te ha pedido que la hagas poniéndote en sus zapatos y entonces llegas a comprenderlo y lo haces de mejor mood. Incluso adoptas la idea tú y la llevas. Pero tienes que tener ese punto de empatía y de, oye, ¿por qué me están pidiendo esto? Porque lo que no se puede hacer es hacer las cosas sin pensar como... Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Somos humanos. Sí, sí. Pues yo eso lo tengo identificado y a mí me ha gustado mucho hacer una retrospectiva ahí para ver eso. O sea, tú fuiste avanzando y fuiste creciendo. Una pregunta que a mí siempre me llama mucho la atención esto. A ver si seguimos siendo tan iguales o no. ¿Tú eres de un grupo de amigos, de amigos, amigas, cerrado y tal, o tú eres de muchos amigos? Soy de muchos amigos. ¿Y de conectarlos entre sí? Je, mogollón. Esto es lo que he hecho yo toda mi vida. De hecho, te diré más. Toda mi vida he hecho eso. No, no. De hecho, te diré más. A mí el momento pandilla me agobia. Y aquí mis amigas, algún día verán esto, supongo yo, si no lo están viendo ya, te lo podrían decir, te lo podrían decir. O sea, a mí me pone muy nerviosa. El momento hacemos todo juntas, tenemos que ir a todos los lados juntas, no entra nadie más en este grupo. No puedo. Yo no soy así, yo no soy así tampoco. No, no, no puedo. O me propones un plan para de aquí a un mes y tienen que ser todos juntos sin que... Pues igual no, ¿sabes? Entonces, no, yo soy de conectar a la gente. Me encanta juntar amigos de todo tipo. Mira, de hecho, te diré, yo cuando era pequeña, la del tercero B, no sé, era mi mejor, mejor amiga, ¿no? Y se llama Claudia, que es la que soy madrina de su hijo. Era mi mejor, mejor amiga. Y en un momento dado, ella se fue a vivir a Corea. ¿Cómo allá? Sí, sí. Joder, qué exótico. Súper exótico. Si es que... ¿Del norte o del sur? No es lo mismo, ¿eh? Hombre, a ver. Entonces, estuvo cinco años y en esos cinco años yo me eché a otra mejor amiga, que se llamaba Palito. Paloma. Entiendo que no se llamaría Palito, ¿sabes? No, no, no. Se llamaría Palito. Yo tenía a esta mejor amiga durante cinco años y de repente volvió la coreana. Y cuando volvió, claro, yo me quedé como diciendo, ostras, ¿y ahora qué hago? Porque le he puesto los cuernos a mi mejor amiga. Estamos hablando de muy pequeños. Le he puesto los cuernos a mi mejor amiga. Y ahora tengo otra mejor amiga, tengo dos mejores amigas que entre ellas no se conocen y cada una se cree que soy la mejor amiga de la otra. ¿Sabes? En momentos... Claro, porque en aquellas edades ese era un término o un título personal intransferible. No podías tener muchos mejores amigos. Tenías tú mejor. ¿Quién es tu mejor amigo, no? Sí, sí, entiendo. Claro, entonces yo tenía dos. Y, ¿sabes? Las conecté. A día de hoy somos tres mejores amigas. Y está guay, tío. Y está súper bien. ¿Sabes? Mi último grupo de amigos, con el que yo más he salido y más he estado, y además mayorcito, ahora tengo otros y luego la vida va a ir bien y tal, ¿no? Pero era un amigo del colegio, Luis, de colegio, de colegio, de EGB, de tercero EGB, vamos, el cuarto EGB, un amigo del colegio, un amigo del fútbol, el bueno de Jonás, y un amigo de la universidad, el Arañuki, ¿sabes? El Arañuki. Y eran todos ahí, ¿sabes? Haciendo piña, conectados por mí, pero invitándoles a... Y me divierte todo eso. Me divierte todo eso. Y digo, joder, si yo... Esta gente me parece la hostia, entre ellos se van a parecer la hostia y es así. Pero yo creo que por eso nos dedicamos a lo que nos dedicamos, ¿sabes? Porque nos mola juntar a gente, conocer a gente, las personalidades, unir grupos... Tú fíjate, yo ahora lo hablaba con Micaela porque ahora las han cambiado, las niñas las han cambiado de cole, de clase, ¿no? Entonces, se supone que en edades tan tempranas cuidan, o sea, las preguntan a todos los niños, les preguntan quiénes son sus mejores amigos, ¿no? Para intentar que en el cambio de clase te quede alguien de tu core, ¿no? Pues a Micaela la han dejado sin nadie. Entonces, Elena, madre mía, la han dejado sin nadie, pobrecita, tal, no sé qué. Y Micaela está con eso, ¿no? Y yo estoy en plan, qué guay, tío, conocer gente nueva. Y yo le decía a Elena, su nuevo mejor amigo, su futuro mejor amigo está en esta gente nueva que ha venido, ¿no? Intento inculcarles eso un poco, ¿no? Disfruta, qué guay, qué divertido. Y esta, ¿no es verdad? Qué guay, no sé. Qué divertido conocer gente nueva, cambiar de clase, gente que no conoces, hablar con ellos, ¿no? Qué guay, tío. Es muy guay. De hecho, yo a mi amiga Pali la conocí porque nos, en ese momento Pali era una súper niña. Oye, tú nunca has vivido, nunca has vivido en Melilla, ¿no? Que es que no me quito ese ruido de la cabeza, ¿sabes? ¿Has vivido en Melilla o no? No, no. No sé por qué me estoy imaginando gente de Melilla todo el rato. Digo, si es que ya no he vivido en Melilla, voy a quitarme esa duda. No, 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 no he vivido en Melilla. He vivido en, voy todos los veranos, voy muchos veranos, pero yo no he vivido en Melilla. Pero no me da curiosidad, vamos, sin más. Que lo que te estaba comentando mi amiga Pali, pues era una niña como súper hijita tal, y en ese momento, pues no. Bueno, yo iba con rastas o algo así, no sé, no me acuerdo. ¿Tú? ¿Tú ibas con rastas? ¿Rastas de colores? ¿Rastas de colores? ¿Pero cómo es ese momento? Te estoy hablando, sí, sí, esto es real. Cuéntame cosas, cuéntame cosas de eso. Cuéntame cosas de eso. Oye, ¿esto no era Rebel Talent? Por supuesto, por supuesto, por eso me encanta y no te dejo que te escapes. O sea, no me puedo soltar esa perla y como si fuera, ¿sabes qué me has dicho? No, pero eran rastas. ¿Cuánto momento hay de tu vida? ¿Cómo es eso? ¿Cómo te da por eso? No sé. O sea, porque siempre me ha gustado como cambiar el cambio, me aburro, y hubo una época que se llevaban rastas de colores, así como hippies, y yo me puse muchas rastas de colores y luego una real, y llevaba rastas de colores, pantalones acampanados y el ombligo al aire. No trenzas, rastas. O sea, la rasta. Pero que dicen, todo el mundo dice que, eso es lo que me han dicho a mí, pero me dicen que la gente se piensa que es que no te cuidas el pelo, entonces te hacen, no, no, es que te lo tienes que cuidar mucho más lo que me dice la cara. No, porque yo tenía, a ver, rastas reales mías tenía una, y luego tenía tres de colores. A ver, yo siempre he sido un poco de palo. Vale, vale. Claro, era como de palo, ¿sabes? Pero el caso es que éramos muy distintas. Entonces ella estaba sentada en un lado de la clase, yo estaba sentada en otro lado de la clase, nos hablábamos mucho por separado, y un poco como le pasa a Mika, nos juntaron para que dejáramos de hablar, porque pensaron, fíjate tú, como en el pensamiento de ese momento del cole. Pensaron, vamos a juntar estas dos, que no se aguanta, que son totalmente distintas, y se van a llevar a matar, y así no van a hablar. Bueno, pues imagínate íntimas. Lo contrario. Íntimas al mes dos. Me cortó la rasta ella un día, que se quedó a dormir en mi casa, se me las cortó todas. ¿A traición o con sentido? A traición, o sea, directamente. Estás durmiendo y te haces rast. Rast, esto te lo tienes que quitar, sí, sí. Y desde entonces, pues íntimas hasta el día de hoy, y es a la que presenté a la otra. O sea, que conectar a la gente es fundamental. Me está viendo una pregunta a la mente, y te la voy a lanzar, porque me está viniendo cuando he dicho la red, no sé por qué, es, si yo te paro un día por la calle hoy, con los cascos puestos, escuchando música, y te los quito los cascos y me los pongo, ¿qué oiría? ¿Qué podría oír ahí? Depende del día. Puedes oír. ¿Qué es lo más probable que oiga? Leiva, es muy probable que oigas, porque me mola mucho. Pero de repente igual un día oyes flamenco, o una canción de tecno, o de repente oyes bumburi, o de repente oyes... Yo te digo que a mí, los que dicen que son músicos muy puristas, tú no puedes escuchar todo tipo de música. O sea, yo te digo que mi grupo favorito del mundo siempre ha sido Metallica. Eso ya me desacredita cuando digo que tú me coges un día y me puedes escuchar oyendo reggaetón, por ejemplo. Claro, claro. Porque me da buen rollo. Para mí reggaetón es fiesta y me da como buen rollo, ¿sabes? O me encuentras escuchando cualquier locura, indie, de todo, ¿no? Yo escucho todo tipo de música. Todo tipo de música. Pero es que ser purista es encajarte en un prototipo, ¿no? Es que... Estás escuchando bachata, sí, me mola. Claro. Escucho bachata, me mola escuchar bachata y ya está. Ojo, que yo he ido a un concierto de Camela. I know, I know, I know. Venga, tú lo sabes, con una gorra de Camela. Y lo único que te puedo decir es que te envidio porque yo nunca he ido a un concierto de Camela, pero he escuchado mucho Camela. Me divierte todo y una época con unos amigos nos dio mucho por estar con Camela y cuando íbamos de camino a los garritos de Copas y tal. O sea, que... Pues tenemos que ir a un concierto de Camela. Apuntémoslo. Me fliparía. Me fliparía. Es que debes estar zurrado ya, ¿no? O sea, no... Pero mola mucho, ¿eh? De repente, escúchame. Y tú estás ahí bailando, taca, taca, taca. Mola mucho. Y es absolutamente fundamental hacer un previo introductorio, o sea, tomar un par de... Para mí, ¿eh? Por lo menos, tomarme cuatro o cinco copitas y entrar suave. Eso es fundamental. Para mí es fundamental. No, para mí también. Para cualquier concierto. Sí, sí, tal cual. ¿Cuál es el siguiente concierto que vas a ir, María? Pues voy. ¿O te gustaría? No, 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 que ya tengo las entradas. Mira, voy el 23 a lo del Jardín de las Delicias, que está Leiva, Taburete, Marlon, no sé. Yo voy por Leiva, para serte sincera. Y luego estoy intentando... Ya estamos cuestionando entradas para Coldplay para Barcelona, porque estuve en el concierto de Coldplay de París. Pero se han acabado, ¿no? Pero hay gente que haya cogido algunas y estamos ahí viendo cómo ir varias amigas. Porque fui al concierto de Coldplay de París y eso fue increíble. La gente que lo esté viendo, ¿id al concierto si podéis? Bueno, no, no, claro. No, no vayáis. Bueno, ya os avisaremos cuando María haya conseguido sus entradas para recomendar que vayáis, ¿vale? Pero de momento, por favor, dejar algunas libres para que María pueda ir. Yo creo que hay grupos, fíjate, yo no he ido nunca a Coldplay y no es un grupo que me guste especialmente. Pero yo creo que hay grupos que merece la pena verlos, aunque sea una vez en la vida en directo, ¿no? Porque es algo más, ¿no? Es algo más. Fíjate, te voy a decir, me está viniendo, aparte del rolling y todo esto, que nosotros voy a ir con Helen a verlos, Bruce Springsteen y estas cosas. Me viene, por ejemplo, una Beyoncé. Todo el mundo me dice que es un espectaculazo, que flipas, una Madonna, ¿no? Cosas así. Yo me quedé con las ganas de ver a Michael Jackson, tío, me hubiera flipado verle. Hombre, claro. Me hubiera flipado. Yo sabes que estuve en Cuba cuando estuvieron los rolling, que además hicieron un concierto gratuito. Yo estuve en Cuba y no fui. ¡Qué fuerte! No fui. Y es algo que tengo grabado diciendo, ¿por qué no fuiste, tía? O sea, es que son cosas que no entiendo. No fui. Sí, yo en Rollins hay canciones que me molan mucho. No sé si yo me escuché en un disco entero de los rolling, honestamente. Pero yo creo que es una experiencia que hay que ver, ¿no? Una vez en la vida. Mira, nosotros fuimos en nuestra luna de miel porque estábamos buscando algún partido de la NBA, alguna paleta de estas mías. Y resulta que no había NBA. Oye, tengo que ir a la NBA, estoy en Los Ángeles, tengo que ir a los Lakers, no sé qué tal, ¿no? Yo soy de los Lakers, soy muy de los Lakers. Y resulta que no había NBA, pero tocaba a los rolling. Y nos costó un dinero las entradas y lo vimos subidos. O sea, una mierda de entrada que flipas. Pero nos lo pasamos con ellos como los indios, la verdad. Qué guay, tío. Es que yo creo que nos tenemos que apuntar a ir a otra Camela y luego de repente irte a lo contrario, ¿sabes? Porque es lo que mola. Sí, es lo que mola. Sí, sí, tal cual. Mary, ¿cómo fuiste evolucionando tú en tus decisiones de carrera? O sea, ¿cómo acabas tú en un área de talento, people, porque María se dedica al mundo de las personas? ¿Cómo acabas ahí? ¿Un poco de casualidad? ¿Lo tenías claro? ¿Una inspiración de alguien que tenías cerca? ¿Cómo fue eso? No, la verdad es que no. Mira, yo siempre he querido ser actriz. Pero siempre, toda la vida, he hecho arte dramático. He hecho cuatro años en el cole de teatro. En vez de meterme en la team y tal como la gente normal, yo me iba a teatro. Y he hecho cuatro años ahí. Yo quería ser actriz. Cuando terminé la carrera, le dije a mis padres. Yo, claro, yo buscando escuelas de arte dramático para ser actriz. Y ahí mi padre, que es un hombre muy racional. Es un talento rebelde, pero luego es un tío muy racional. Me dijo, mira, tú métete a hacer algo que te mole y tal. Y al mismo tiempo, pues, haces arte dramático. Ahí me puse a buscar. Y la verdad, pensé en una economía, un ADE, un tal. Y me quise meter a ADE. Todo esto me viene. Yo era súper mala en inglés, Rafa. O sea, yo era... ¿Qué no te lo puedo explicar? O sea... ¿Porque no te molaba o por qué? Nada, nada. No te molaba y punto. Y punto. O sea, yo tenía una profesora en el cole de inglés que hablaba toda la clase en español. Nos hacía leer en inglés y ya no tenía ni acento. Y yo creo que le cogí manía en inglés. Y cuando me fui a meter a ADE, me vino palito y me dice... Oye, tía, ¿por qué no nos metemos en ADE bilingüe? Que somos la primera promoción. Padabum. Que somos la primera promoción, ¿qué tal? Y que siendo la primera promoción vamos a tener como muchas posibilidades porque luego vienen las empresas a reclutar y tal. Yo le dije, tía, yo no me puedo meter en ADE bilingüe porque tengo ni idea de inglés. O sea, es que no voy a pasar el examen. O sea, el examen de acceso. Y me dijo, no te preocupes que te lo hago yo. Me encantan esas historias. Me encantan. Me hizo el examen de acceso a ADE bilingüe y yo me metí a ADE bilingüe sin tener ni papá de inglés. Imagínate, la primera clase que era matemáticas financieras. Qué maravilla. Entra el colega hablando de Gessian Matrix y yo diciendo, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? Que no tengo ni idea de lo que está diciendo este tío, ni de la Gessian Matrix, ni de la Matrix per se en inglés. Ni la Matrix película. Claro, o sea, imagínate, claro. Sí, esto, entonces, me metí a saco a clases de inglés, lo pasé súper mal, la verdad, el primer año. Pero ítimos ADE bilingüe y cuando acabó no tenía ni idea de a qué me quería dedicar. Ni puñetera idea. Lo único que sabía es que me gustan las personas. O sea, yo no me voy a poner delante de... ¿Cómo sabías eso? ¿Lo sabías ya? Sí. Para mí no fue tan obvio eso, eh. Llegar a esa conclusión, la verdad. Hombre, te metiste en ingeniería industrial, ingeniería industrial. Pero yo lo hice porque me obligó mi padre, que le estoy muy agradecido, pero mi padre estaba obsesionado con eso. Entonces, yo fui yendo por ahí, iba a ciencias puras en su día porque daba mucha... Pero yo lo que quería era ser futbolista, siempre lo he dicho. Y me fracasé en el intento, ¿no? Pero esa era mi verdadera pasión, era esa. Te imagino yendo a la uni o furruscado porque te están obligando a hacer algo que no te mola. Yo estaba... Bueno, yo lo empecé a hacer y bueno, para mí la uni era un divertimento, ¿sabes? Y yo iba todo el día en chándal, o sea, yo era un personaje de locos, ¿no? Tenía el pelo por aquí... ¿Qué? Sí, sí, sí. Yo tenía el pelo como Conan. Y te metes con mis rastas. Sí, sí. Yo tengo mi pasado, ¿no? Pero me ha sorprendido. Igual a ti te ha sorprendido esto, ¿no? Yo tenía un pelo hiper largo. Fue mi batalla de siempre con mi padre. Fíjate, yo me corté el pelo. Me corté el pelo cuando se murió mi abuela. Yo me corté el pelo dos veces. Luego ya con los años, pues bueno, ahora lo he tenido bastante largo últimamente. Me lo he vuelto a cortar y volver a crecer un huevo y tal, ¿no? Pero he tenido el pelo muy, muy largo. Me lo he cortado dos veces. Uno, cuando murió mi abuela, la madre de mi padre, que se llamaba Petra. Mi abuela Petra, por eso mi hija se llamaba Petra. Ah, amigo. Mi abuela Petra se murió, que era la más bella persona que yo he conocido. Bueno, una de ellas, porque mi otra abuela era también la hostia. Y cuando fui al... Me corté el pelo radical sin decirle nada a nadie. En plan, súper corto, ¿sabes? Radical, así rapado. Y aparecía allí y mis padres se quedaron volando y tal. Y yo, pues mira, es como un pequeño regalo. Porque mi padre es una tortura que yo tenga el pelo largo. Y luego me lo corté cuando entré a trabajar en Hilti. No sé si esta historia la he contado alguna vez, ¿no? Pero yo fui a... Yo tenía el pelo como muy largo, como lo tengo ahora, pero como muy largo, ¿no? Que tú me has visto alguna vez, yo creo, así ahora, muy largo, tal. Casi media velena ya. Yo te hice alguna foto. Lo que me ha enseñado Elena, yo creo. Sí, pues yo tenía el pelo súper largo. Y fui a hacer la entrevista en Hilti. Una impresión que te cagas. Yo trabajé allí cuatro años. Y conocí a Manuel Cruz, que fue mi jefe. Que era un tío súper mayor. Que es como si fuera mi padre, ¿sabes? Y estaba el director nacional de ventas. Porque decían que yo me había visto con súper potencial en el proceso de selección. Y el que era el jefe de ventas, ¿no? Yo iba para el jefe de ventas. Entonces, hablando, hablando, llega un momento en el que el tío me dice, solo tengo una pregunta para ti, Rafa. ¿Tú estarías dispuesto a cortarte el pelo? Ojo. Y en el momento así, le dije, pum, le dije, no. Es que yo no esperaba otra respuesta de ti. Sin pensar, ¿eh? No. Y me dice, ¿te puedo preguntar por qué? O sea, no, le dije, no, porque tal. Le dije, no. ¿Te puedo preguntar por qué? Sí, pues mira, porque nunca me gusta la gente que me juzga por mi aspecto. Y además creo que el aspecto no es un problema en mí. Porque no tenía un pelo de mierda y tal, ¿sabes? O sea, tenía un pelo, pues eso, bien encuelladito y tal. Tenías pelazo. Tenía un pelazo. Y el tío me dijo, ah, bueno, vale, vale, tal, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, el caso es que me hicieron la oferta y me incorporé. Y antes de incorporarme, pues me corté el pelo. Me dio por ahí. Me corté súper corto. Llegué, me dice, anda. Manolo era un, yo le quiero mucho, ¿eh? Me dice, anda. Dice, ¿y esto? Y le digo, esto es una declaración de intenciones, Manolo. Le dije. Se me corté el pelo en modo regalo. Sí, sí, se lo dije. Le dije, esto es una declaración de intenciones, Manolo. Pero lo he hecho porque me salen las bolas, no porque tú me lo digas. Y así fue. Y así me corté el pelo. Y mi padre encantado, claro. Y fue muy buena relación con él, la verdad. Bueno, entonces, ¿estás haciendo ahí tus locuras, tal, no sé qué, no sé cuántos? Y ya hay un momento en el que quieres hacer prácticas o qué? No, yo decido que me gusta dedicarme al mundo de las personas porque ahí es lo que te estábamos hablando y yo siempre lo he tenido claro. Es que a mí lo que me mola es la gente analizar, ¿sabes? Es un poco como analizar a la gente, analizar lo que pueden estar pensando, cómo son las personalidades. Me mola, me mola. Yo veo una peli y no estoy centrada en la temática de la peli o en el... No, estoy centrada en los personajes, en cómo son, en cómo actúan. Esto me ha gustado siempre. Entonces yo pensé... Pero no en modo psicología, ¿eh? En modo análisis de la persona y de cómo va a actuar y del que está pensando y tal, pero no a nivel psicología. Entonces yo dije, bueno, pues acabo la carrera, ¿a dónde voy? Voy a comercial. Total que me metí, me fui a Londres y me puse a trabajar en el Banco Sabadell como comercial, como becaria de comercial. Estuve como cinco meses, más o menos, y cuando ya me dijeron, oye, que te queremos contratar, yo no me quería quedar ni en el banco, ni en comercial, ni en Londres. Un completo, la combi completa. Pero completa. Yo tenía claro que Londres me espantaba para vivir. O sea, es muy bonito, pero para vivir un 15 de agosto diluviando, para mí el sol es importante, la energía, el buen rollo, el... No me vola. Y también me quería cortar las vendas, la verdad. Sí, sí, radical. ¿Y la comida? Qué drama. Eso es para escribir un libro, vamos. Qué drama, tío, la comida. Esto, en vez de nada, yo cogí, me fui corriendo a hablar con el director de las... Es que pone, no sirves, hay que poner, Rebeca, Brexit. Nos hemos hecho un Brexit, radical. Estaba predestinado a no estar allí. Y entonces me fui a hablar con el director de la sucursal, que se llama Carles, me acuerdo perfectamente, y le dije, Carles, ¿me quieres contratar? Que no, Charles, Carles. Carles, el Carles, el Carles. Y entonces le dije, oye, ¿me quieres contratar? Y me dijo, sí, qué bien, ¿no? Y le dije, no, 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 es que no. O sea, es que me empezó a entrar el no quiero trabajar aquí, no quiero vender créditos, no quiero, no, no me parece, no es algo que me parece... No te llenaba el punto, no te llenaba el punto. No, no, no. Entonces cogí, de la noche a la mañana dije que no. Pero, evidentemente, mi beca se acababa, con lo cual, con una mano delante y una detrás, vete. ¿Y tú vivías compartiendo piso y esas cosas o cómo hacías? Compartía piso con cuatro. Sí. Vivía en una habitación de tres metros. La cosa más pequeña que has visto en tu vida. No tenía armario y entonces colgué clavos por las paredes y colgaba la ropa en perchas de clavos por las paredes. La cosa más pequeña que he visto en mi vida, Mary, fue mi primer piso de soltero en la calle Lagasca, que era un zulo, era una habitación de hotel. Tenía la tele separando la cama del sofá y tenía la nevera dentro de... O sea, dentro... Es que era... O sea, porque no cabía. Y la cocina estaba dentro de un armarito pequeño. Y ahí había una minicocina que no encendí jamás en un año y medio. No, porque no cocinaba, ¿no? No te mola cocinar. No me mola mucho, la verdad. O sea, me parece... O sea, creo que cocina... O sea, me encanta comer y eso es algo que le tengo que agradecer a Helen, porque Helen me ha abierto mucho la mente con eso, porque yo era como... Esto no me gusta y punto, ¿no? Pero me parece que cocinar, tío, me parece como lo más desagradecido de tu vida, ¿no? Es como te pegas 700 horas cocinando y de repente te lo comes en un minuto. No, te lo comes mientras lo cocinas. Si yo cocinara, María, y te cocinara para ti un plato que me lo currara y te viera a comer más rápido, te diría, ¿qué tienes prisa o qué? En plan, oye, no me jodas, ¿sabes? Que me llevo toda la puta mañana cocinando esta mierda para que te estés engulléndome el puto asado o lo que sea, ¿no? Es que sería así. Entonces, me parece... O la típica de... Está poco ososo, ¿no? ¿Se te ha quedado crudo? Es como... No me jodas. No me jodas. Que es algo que yo hago, ¿eh? Que es algo que yo hago. Mira, por aquí pone Rebeca McDonald's, me conoce bien. Yo siempre digo que yo jamás, 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 nunca diré que no ni a un McDonald's ni a un casino. ¿A un casino? A un casino. Nunca diré que no. O sea, estemos donde estemos, 12 de la mañana, ¿vamos al casino o vamos? Sí, tío, pues en eso no nos partimos. ¿Nos comemos un McDonald's? Por supuesto. Pero si acabas de comer, da igual. Vamos a comernos un McDonald's. ¿Cuál menú? ¿Cuál menú? Yo siempre menú Big Mac sin queso. ¿Perdón? Sí, sí, sin queso. ¿Sin queso? Sin queso. Pero si le quitas el queso, le quitas la vida, la gracia, la hamburguesa. Bueno, depende de cómo lo mires, ¿no? Es cierto que esto ya es un... Voy un poco porque ahora ya sí... Antes no comía nada de queso, ¿eh? No me mola nada el queso. Pero sí que algún tipo de queso ese sí. Podría comerme el Big Mac sin queso. Ahora ya, como lo llevo piendo así toda la vida, pues siempre lo pido Big Mac sin queso. Por supuesto, grande, patadas grandes de los dos tipos. Deluxe y normales. Qué fuerte. No, pues en eso no nos parecemos a mí. A McDonald's sí. Bueno, claro, hombre. Pero queso por tres. A mí el queso hay bien de queso y cuando le levantas la hamburguesa, que el quesito, ¿sabes? Eso me gusta. No me va mucho eso. Bueno, ¿cómo llegas ahí a hacer tu carrerita en recursos humanos? Porque al final tú das tu primer paso en recursos humanos, es en el sitio donde estás ahora, del cual no quiero acordarme. No, 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 no. Es donde tú has hecho tu carrera, ¿no? No, pero no fue ahí. No, 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 yo terminé Londres, el banco, con lo cual me estuve buscando y digo, bueno, pues sí, como comercial no me ha molado, vamos a probar recursos humanos, que tiene que ver con personas. Tenía un tío que trabajaba en recursos humanos. Llamé a mi tío y digo, tío, enchúrame, ¿sabes? Y me enchufaba. ¿Cuál? Porque en esta vida hay que pedir ayuda y esto es algo súper importante y tener contactos. Esto es así. Pues mira, tú sabes que hay mucha gente que dice que no le gusta pedir que le ayuden. Pues me parece una razón. Y que le enchufen. A mí, yo estoy en tu página porque tú a mí me puedes enchufar porque yo jamás te dejaré mal. No, totalmente. ¿Sabes lo que te digo? Y yo me curraré el que luego esa empresa hable bien de mí a otra o el que darme. Yo creo que en esta vida hay que saber a pedir ayuda y la gente que no le gusta pedir ayuda. Yo no opino así. Yo creo que hay que hacerlo. Yo tampoco. Otra cosa es que quiero que me enchufen para tocarme los huevos y cobrar el triple. No, no, no. Tú ayúdame a tener la oportunidad. Y cuando yo tenga la pelota, tú no te preocupes que nunca vas a recibir una llamada de queja ni de nada. Yo voy a dar el doble. Eso es. Y sobre todo con el tema, cuando tú eres becario, acabas de empezar, pues yo ahí lo que le dije es, oye, están buscando un becario en recursos humanos en la parte de movilidad internacional y yo tenía muchísimas ganas. Mi tío metió el curry, pero me hice cuatro entrevistas. O sea, es que el enchufe es muy relativo, porque yo las entrevistas las pasé y eso sí que creo que hay que hacerlo. Eso más que a enchufe suena más a, oye, que te facilitó el contacto y te tendió la mano, ¿no? Más que un enchufe. Un enchufe es una, oye, enchúpame, oye, que vais a contactar a María y punto y ya está. Eso es. Es más un tema de pedir ayuda, por eso digo lo de pedir ayuda. Con lo cual, yo hice mis entrevistas, pasé a Recursos Humanos y mi primera empresa donde trabajé en Recursos Humanos fue en NH Hoteles. Y ahí me enamoré de Recursos Humanos. Me flipó. O sea, me pareció que era donde quería estar. ¿En qué área caíste, María? ¿En qué área caíste? ¿Cuándo empezaste? En Recursos Humanos, en NH. ¿Pero qué hacías? ¿Pero hacías desarrollo? ¿Qué hacías? Hacía temas de expatriación e impatriación. ¿Temas de contratos? Sí, bueno, ayudaba. Yo era la becaria, con lo cual ayudaba un poco a todas las expatriaciones que había, temas burocráticos, papeleos, sí. O sea, no era lo más bonito del mundo en ese momento, pero... Es curioso que ya eso te enamoraba, ¿no? Que dijeras tú, hostias, ¿por qué no? Pero me enamoraba el objetivo final. El entender para qué lo hacía. ¿Y para qué lo hacías? ¿Lo hacíamos para carreras internacionales? No te enfades, no te enfades, que es para que la gente lo entienda, hombre, no te enfades. Cuando hablábamos con los empleados, pues que se cambiaban un poco de vida y de ciudad por la compañía y tal. Bueno, pues no sé, me parecían como conversaciones muy personales, muy de cambio y muy bonitas al final. Entonces yo aquí dije, oye, a mí me molaría ser, pues en ese momento me molaría ser este señor, que era Íñigo Capel, que era el director de Recursos Humanos de ese momento en NH. Y yo quería ser ese señor. Entonces me quedé en Recursos Humanos, salí de la beca y estaban buscando un becario en L'Oreal. Y mi ex jefe de NH, pues habló bien de mí, pasó el currículum. Yo al final también apliqué a través de Infojobs y nada, pasé otras entrevistas y entré ya en mi empresa actual, en la cual estoy bastante feliz porque llevo 11 años. Y ahí entré en el mundo de Recursos Humanos. 11 años, madre mía. Toda una vida, amiga, ¿eh? Pero bueno, tampoco toda una vida, que me queda mucho. Toda una vida. Te queda mucho, pero tú eres muy jovencita, entre comillas, Mary, ¿sabes? Entonces que llevas mucho tiempo, porcentualmente en tu vida, llevas mucho tiempo ahí. Sí, sí, pero ¿por qué? Es guay que tú hayas visto como saciada tu sed de desarrollo, o sea, que hayas tenido esa oportunidad, ¿no? O sea, porque yo estoy seguro que tú, oye, quiero, 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 ¿sabes? Más de aprender cosas diferentes y... Yo creo que cuando estás en una empresa que te deja ser quien eres, que eso para mí es súper importante, que yo te lo digo, la autenticidad es súper importante. ¿Te deja ser quien eres o es que a ti no hay quien no te deje no ser quien eres? No, es que si yo no pudiera ser quien soy, no estaría donde estoy, o sea, no... Claro, claro, pero es que tú vas a ser quien eres siempre. No sé si es la empresa la que te deja ser quien eres o si eres tú la que no da su opción, ¿sabes? O un poco de todo. Es de todo, pero te dejan ser quien eres. Y te dan retos. Y cada vez que es tiempo te estás enchuf... Yo estoy enchufadísima en mi curro. Estoy enchufadísima. También me chifra el trabajo. Es un entorno, fíjate, como yo lo veo desde fuera, es un entorno que estoy rodeado normalmente de gente bastante buena. Y siempre digo que trabajar en ese entorno es muy challenging. Es muy challenging. Y trabajar... Y en recursos humanos, tío, yo creo que hay que moverte en entornos donde hay gente muy buena. Porque es lo que mola. Cuando te gusta la gente, te gusta gente buena, inteligente, retadora... Y al final... Es que a ese tipo de gente no le puedes decir las cosas porque sí... O sea, la relación es diferente. Y no te van a respetar porque tú seas una cosa u otra. No, no. Te van a respetar por cómo te comunicas, cómo les tratas, tu coco, tus... ¿Sabes? Es otro tipo de... Es otra liga. Es una comunicación muy chula. Entonces, yo la verdad es que estoy súper enchufada. Estoy muy feliz de dedicarme a recursos humanos. Y es así. Pero ya te digo, yo no tenía ni idea a qué me quería dedicar. O sea, yo sabía que quería mundo personas. Dicho esto. Si en el banco o en Londres... Pues no lo sé. ¿Sabes? You never know. You never know. You never know. ¿Qué veremos hacer a María dentro de cinco años? No lo sé. Qué gran respuesta. Me encanta, ¿verdad? Qué guay. Es que no lo sé. Y eso es lo bonito. Es que si nos hubiera... ¿Estarás en España o no? ¿Estarás en España o no, María? Pues no lo sé. O sea, vengo de estar fuera. Está en París. ¿Qué tal? ¿Es verdad? ¿Qué tal eso? Que yo quería hablar contigo de eso. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido? Como súper guay, ¿no? Porque no ha sido la de días de tiempo. O sea, es como muy guay, ¿no? Guay, tío. Yo creo que es muy guay eso. Muy guay, muy guay. París es una ciudad súper bonita. Es una ciudad muy, muy bonita. Es una ciudad hostil. Eso te iba a decir, ¿eh? Eso te iba a decir. Es una ciudad donde tienes que... O sea, la capacidad de adaptación y de amoldarte y de... O sea, es una ciudad que no es que te llegues y todo el mundo con los brazos abiertos y tienes planes a todas horas y el tiempo es maravilloso y hace un sol que te mueres. No. Entonces, pero es una ciudad fantástica, muy bonita, muy, muy bonita. O sea, tú vas paseando por ahí y dices, ¿estás de coña? Es que cualquier calle es bonito. O sea, gente que le gusta el arte como a mí, pues imagínate, ¿sabes? Y muy chulo, tío. Una experiencia muy guay. ¿Cómo gestionas, María, el... Porque tú sabías... No sé si sabías cuándo ibas a volver, pero tú sabías que era algo que volverías, ¿no? Eso te generaba ansiedad, te tranquilizaba. ¿Cómo lo vivías eso? Curiosidad, ¿eh? A ver, yo es que creo que no se pueden hacer muchos... Yo creo que lo importante en la vida es fluir. Y fíjate que me mola controlar las cosas, ¿eh? Pero todo el rato me esfuerzo a, no, tía, tienes que fluir, ¿sabes? No hay que pensar tanto en el futuro como en lo que estás viviendo ahora y en cómo adaptarte a lo que estás viviendo ahora. El hecho de saber que vas a volver, por supuesto, que te ayuda, porque al final cuando estás despatriado tienes una vuelta, que es la diferencia con un contrato local. Es cuando tienes una vuelta a tu ciudad con tu gente. Y yo soy muy familiar. O sea, yo soy una persona familiar, ¿sabes? Y ahora mismo, pues oye, mis padres están fenomenal. Pero yo sabía que yo quería volver a Madrid porque yo quiero estar con mis padres, quiero estar con mis amigos y mi vida yo la aprecio mucho y me encanta y la amo. Entonces, saber que vuelves a lo que amas te ayuda, por supuesto que te ayuda. Ahora no hay que estar pensándolo tampoco. Sounds good. Sounds good. Sí, a mí me pasa una cosa, con esto en general, pero yo como que cuando no sé cuándo es el final estoy súper tranqui y cuando lo empiezo a visualizar ya me pongo un poco impaciente, ¿sabes? Mira, me estoy acordando, esto me está recordando cuando estuve con las trilles en el OSPI, que estábamos allí y yo lo llevaba de puta madre, ¿sabes? Era como, bueno, estamos aquí, no sabemos cuándo saldremos y tal, pero ya cuando te empiezan a decir, igual en una semana, ya estaba yo como, joder, ya quiero, ya quiero, ya quiero. No sé si me explico, ¿sabes? Ya es como cuando ya me empiezan a poner un final, ya lo quiero. Cuando no sé si hay un final, pues oye. Pero yo no creo que quieras el final, yo creo que quieres el empiece de algo nuevo. Fíjate, ¿no? Fíjate, no lo sé, porque estoy conectando esto ahora, sí, live, con por qué yo personalmente no necesito trabajar por objetivos. Porque, o sea, a mí me da igual que tú me pongas un objetivo, o sea, es que me da igual el objetivo que tú me pongas, porque yo siempre doy mi máximo. No es negociable, ¿sabes lo que te digo? O sea, yo siempre doy mi máximo. Entonces, que luego entiendo que es algo que en Rebel me dicen, joder, pero vamos a poner algún objetivo y tal. La gente me lo pide, ¿sabes? Yo, coño, tú da tu máximo hasta donde llegues, ¿no? Gracias a Dios, pues oye, siempre me ha quedado. Y lo estaba conectando ahora con eso un poco, ¿no? No sé muy bien por qué, en plan live. Bueno, últimas preguntas, Mary. Venga. Dime, dime, dime. Bueno, nada, te iba a decir que yo creo que tú lo conectas con el proceso más que con el final, que tú disfrutas el proceso porque eres un enchufado de la vida, apasionado de la vida, y disfrutas el proceso. Esto es una lección que mencionó también en el momento este de Trigis, Mary, el tío, yo quiero ser feliz, ¿sabes? Y ya está. Entonces, yo creo que eso me hace un compañero de vida peligroso, pero a mí me encanta, ¿no? Porque la gente con la que yo estoy es la gente con la que quiero estar. Claro. Y yo salgo mucho a Helen. Yo estoy con Helen porque la quiero. No estoy con Helen porque es la madre de mis hijos. ¿Sabes lo que te digo? O sea, el día que no la quiera, pues no estaré con ella. Pero es que eso es fácil. Yo creo que es guay, ¿no? O sea, sí, pero no es tan obvio, ¿eh? Ya cuando tienes una estructura familiar, muchos hijos, pues todo se complica mucho, ¿no? Pero yo soy muy radical para eso, ¿sabes? Entonces, hago lo que quiero hacer y estoy con quien quiero estar dentro de unos límites, ¿no? Y sin hacer daño a nadie. Pero que si un día quedamos tú y yo a tomar una cerveza y dejas de hacerme cobras sin parar, ¿no? O cerveza, un café. Pues yo no tomo cerveza, por cierto. A mí no me gusta la cerveza. Pues será porque no lo tengo metido a hacer. ¿No te gusta la cerveza y no te gusta el queso? Ni el vino. ¿Qué? O sea, no me gustan los sabores amargos, Mary. O sea, yo soy de sabores dulces. Por ejemplo, yo cuando bebo alguna copa, yo bebo ron con naranja, con falta de naranja, que es súper dulce, ¿sabes? Yo bebo eso porque no me gustan los sabores amargos. Y luego hay una... Hay gente que me dice que lo que tienes que hacer con la cerveza es empezar, la endulzas con limón y poco a poco te vas como convirtiendo en un adicto a la cerveza y luego ya la disfrutas. Y yo, qué absurdo, joder, ¿no? El café tampoco. Es como el fumar para... ¿Escuchas el café? Pero, pero, solo no. Claro. Yo tomo café muy cortito, en taza grande, con mucha leche y dos de azúcar. Eso no es café. Eso es lo que dice todo el mundo. Eso no es café. O como cuando yo tomo la carne, que la tomo como una suela. Eso no es carne, tío. Eso no es carne. Pues, tío, ¿sabes? Pues sí, a mí me gusta así, joder. Por eso, si yo voy a un restaurante súper bueno, que no es que vaya mucho, pero cuando he ido alguna vez, yo nunca pido carne, pido pescado. Claro. ¿Sabes? Porque si no me van a poner un solomillo, puturru de foa, no sé qué, y lo voy a pedir. Me lo puede pasar mucho y la gente te empieza a mirar como mal, ¿no? El metre y la gente con la que estás. Mira, pues si eres a la mierda, me pido un rodabaya, una besura, una alubina, la sala, lo que sea, y tan a gustito, ¿no? Voy a rematar, porque ya hemos ya 54 minutos, Meri. ¿Cómo se ha pasado de rápido esto? 54 minutos. Pues mi última pregunta para ti es ¿cuál es tu visión, opinión, sensación y sentimiento hacia el futuro del trabajo con toda esta tecnología, todo esto que nos viene metaversos, no metaversos? ¿Cuáles son tus sensaciones? O sea, ¿cómo lo visualizas tú? Mira, mis sensaciones que estamos en constante cambio todo el rato, que ahora mismo lo más importante es la capacidad de adaptación que tenemos que tener ante todo lo que está viniendo, porque cada día es algo nuevo, que cada vez más el trabajo ya no es un tipo de trabajo fijo. O sea, antes digamos que las empresas retenían el talento y se quedaban y el talento era propiedad de la empresa, ¿no? O sea, el talento era propiedad de la empresa. Ahora estamos cambiando el paradigma de que el talento ya es líquido, ya no es propiedad de la empresa. Y estamos hablando de que hay muchísimas empresas que están creando talento fraccionado, de tipos de contrato donde son por proyectos. Ya el contrato indefinido, que todavía sigue existiendo, por supuesto, y que va a seguir existiendo, pero cada vez, digamos, que la gente busca más contrataciones temporales, proyectos, la gente tiene menos miedo al cambio, todo es muchísimo más líquido. Mira, fíjate. Nosotros ahora, conectando eso que dices, hay un par de empresas, sobre todo una bastante grande, cuyo nombre no puedo acordarme, que nos ha pedido intentar ayudar a formar a sus líderes para que sus líderes integren, primero, el liderazgo transgeneracional, llámalo como tú quieras, en plan, oye, tío, actualízate, gente más senior, y sobre todo para que entiendan que puede ser que tengas a alguien en tu equipo que se vaya y que tú no hayas hecho nada mal. No, 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 no. Es el new normal. Pero que he hecho mal, soy un mal líder, no sé qué. Oye, tío, no, es que este tío, oye, gracias, he estado dos años feliz y es que simplemente quiero ir a descubrir otra cosa, ¿sabes? Es que no has hecho nada mal. Quizá algún día vuelva. Quizá algún día vuelva. Claro, ahí voy, que el rehiring es cada día más importante, porque al final se trata de esto. Nosotros lo llamamos, en Rebel, lo llamamos rebording. Mira, pues ahí lo tienes, ahí lo tienes. Entonces yo creo que, yo creo que seguramente, que nos tenemos que informar en flexibilidad, en hacer engagement con la gente que está en la empresa para que se quieran quedar porque estén súper enchufadas y súper motivadas en quedarse, espacios de trabajo, teletrabajo, o sea, todo esto es que hay que estar constantemente en ello, ¿sabes? Es que no se puede, entonces, yo creo que el futuro es súper incierto y de verdad, que me parece algo súper incierto. ¿Y cómo lo gestionas tú eso? ¿Te agobia, no te agobia? Ah, no, me encanta. No, no, a mí me encanta. Claro, yo, me flipa, ¿sabes? Yo le pregunto a la gente, a la gente con la que hablo, le digo, ¿qué va a hacer? Va a hacer challenge ahí, cuando hay alguna charla, algún sitio, lo que sea. Digo, ¿tú en qué empresa trabajas? Yo trabajo en no sé dónde. ¿Qué va a estar haciendo tu empresa en tres años? ¿Lo sabes? Sí, va a hacer, ¿seguro? ¿Seguro? A nivel productos, igual en tres años sí puedes, pero a nivel trabajo yo creo de verdad que tenemos que estar súper a tope con los cambios, que tenemos que estar onboarding, que tenemos que ser súper flexibles, adaptables, contratar a gente que sea súper rebel, como tú dices, flexibles, adaptables, curiosos y demás. Y tío, y a fluir. Sí, sí, en eso estamos. Meri, ha sido un súper placer, no quiero robarte más tiempo. Gracias por venirte, gracias por compartir, me hubiera quedado hablando contigo un millón de ratos más y gracias también por portarte siempre tan bien y ayudar tanto siempre a Gelencho, no te hablo profesionalmente, que me consta que alguna vez también, oye, pues has echado un cable con sus momentos de tal, que tenemos todos. Entiendo que ella a ti también, pero sé que personalmente ha sido un apoyo para ella súper importante, yo lo valoro mucho eso y te lo agradezco, así que, nada, Meri, yo te quiero colateralmente, o sea, yo sé que mi mujer te quiere mucho, entonces yo también te quiero de alguna manera, aunque ella ya está contigo medio rato, pues yo creo físicamente, Meri, hemos estado solamente, yo creo que un día que nos cruzamos, ¿no? No, en mi casa. Ah, en tu casa, en tu casa. Sí, pero nos cruzamos, te tomaste, no una cerveza, porque no te gusta, pero te tomaste un algo, una Coca-Cola o algo así. En tu casa no, pero fíjate, yo estoy recordando un momento que era en Condiorgaz cuando estábamos allí que me crucé contigo en el coche, llevabas unos pantalones blancos, llevabas unos pantalones blancos y te debías llevar unas taconazos que digo, oye, pero María, esta tía es una torre, que flipas, ¿no? Y Elena, no, es que llevaba tacones, no sé qué tal, yo te vi, saliste con unos pantalones blancos y digo, esta tía es una torre, no, joder, esta tía juega al baloncesto, que no, que no, que llevaba unos pantalones. Era trampa, era trampa, era trampa, tío. Un placer, Mary, gracias. Gracias a ti, una cosa importante, no quites ese cuadro, tío, no quites ese cuadro, cuando te vayas a tu casa. Si no, si el cuadro se va a venir conmigo, pero es que yo en la nueva casa no tengo despacho. Ah, pues a la OFI. Claro, entonces igual lo tengo que llevar a la OFI, pero me da pena porque esto es algo, lo siento como de la familia, ¿sabes? No lo siento de trabajo, no lo siento de decoración, es algo tuyo, que Elena me lo regaló con una sonrisa oreja a oreja, ¿sabes? Y yo en plan, ¿por qué me regalas un cuadro de Einstein? Me dice, ¡lo ha pintado María! Y yo, ¡ah, coño! Entonces, vale, joder, haber empezado por ahí. Ya lo entiendo todo. Claro, o sea, si es María, guay, pero yo, ¿por qué Einstein? O sea, yo tengo otra gente que a mí me mola mucho, 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 ¿no? Tengo por aquí algunos, mi querido Steve Jobs y, bueno, yo tengo uno que, no sé si es confesable o no, pero es Rocky Balboa. Me flipa las cosas que dice. Fíjate, fíjate lo que tengo aquí colgado, ¿eh? Que dice, que, bueno, lo digo en inglés como súper tontorron, Pero dice, you, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. Y yo creo a muerte en esa mierda. Es que Rocky es Rocky es Rocky. A mí me encanta eso, ¿no? Es la vida no va sobre lo fuerte que pegas, porque nada pega más fuerte que la vida, ¿va? Sobre lo fuerte que te pueden pegar y seguir. Y si tú preguntas a las trillis y dices, en casa, en casa de los puertos tapia, ¿qué pasa? Nunca nos rendimos, te dicen. ¿Ah, sí? Me encanta eso. Sí, me encanta. Pues me encanta. Nunca nos rendimos. Entonces, cuando están con cosas del cole, no me sale esto y te vas, pues no te rindas, tú no te rindas y luego te saldrá, no te saldrá, pero tú no te rindas. Y nosotros nunca nos rendimos. Me encanta esa mierda. Pues millones de gracias por invitarme y por contarme estas cosas, chau.